Nunca me dijo que lo quería conocer, hasta más grandecito, hasta más grandecito, sí, que lo quiero conocer. Y entonces me entra una llamada y me dice, mamá, ¿me estás tratando de contactar? Pues él no reacciona padre, se asusta un poco y cambia teléfonos y todo. Entonces Nicolás decide, en su caso, decir que sus papás están divorciados. Dijo, es que no me gusta decir que no está con nosotros. Y entonces me entra una llamada y me dice, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!